Bienvenidos a esta emisión de Escribe desde casa, una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, cuyo propósito es acercar a la comunidad académica y al público general a temas de interés relacionados con la escritura, la lectura y la oralización académica. El día de hoy nuestra actividad está dedicada al tema mitos y verdades sobre la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa no es nueva, pero desde hace un poco más de un año con el lanzamiento de chat GPT se popularizó su uso y se multiplicó su alcance. La revolución tecnológica y cultural y educativa que generó chat GPT desde entonces ha generado temor y confusión, pero también entusiasmo a nivel global. En esta conferencia exploraremos algunos mitos y verdades de esta extraordinaria herramienta con relación a la formación de escritores en contextos escolares y académicos. veremos con ejemplos qué cosas hace muy bien y qué cosas aún no sabe resolver. Plantearemos dilemas éticos, académicos y educativos implicados en su uso y haremos sugerencias didácticas para incorporar chat GPT al aula, siguiendo recomendaciones de investigadores, asociaciones, ministerios y la UNESCO. En definitiva, chat GPT añade un rasgo central a nuestra definición de escritor experto en la sociedad contemporánea, quien tiene la capacidad de dar buenas instrucciones y supervisar al asistente de escritura. Para hablar de este tema, contamos con la presencia de Federico Navarro, a quien me permito presentar. Federico Navarro es licenciado en letras por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en estudios avanzados y doctor en lingüística por la Universidad de Valladolid. Se desempeña como profesor titular de la Universidad de O'Higgins, donde fue director de la Escuela de Educación e investigador asociado del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Fue el primer presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura en Educación Superior y Contextos Profesionales. Fue editor en jefe de International Exchange, Latin America Section D, The WAC, AC Clearinghouse. Sus temas de interés incluyen la lectura y la escritura en educación media y superior, la comunicación científica y especializada, la lingüística educativa y el análisis del discurso. Su proyecto más reciente explora las conexiones entre lectura, escritura y desempeño académico. El autor del libro es autor del libro Escribir para Aprender, Disciplinas y Escritura de la Escuela Secundaria y editor de El Libro, Escritura e Inclusión en la Universidad. Entre más de 150 publicaciones científicas en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Holanda, México, España, Perú, Portugal, Suizo y Taiwán. Bienvenido, Federico. Adelante. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos ok con el micrófono? ¿Sí? Fantástico. Bueno, estoy muy contento. Buenísimo. Gracias por el feedback. Estoy muy contento hoy de estar con ustedes, conectando ahora mismo, bueno, Santiago de Chile, que es donde vivo, Buenos Aires, es mi ciudad natal y donde estoy ahora mismo de visita, y Monterrey, México y los distintos lugares desde donde se habrán conectado los participantes. De hecho, si me quieren contar por el chat, siempre me parece muy útil saber dónde está la gente para imaginarme sus contextos. Quería agradecer a Roberta Leal por su confianza y al TEC de Monterrey, que me recibió con los brazos abiertos el año pasado, de forma presencial y ahora de forma virtual en esta charla. Bueno, gracias por su interés y confianza en mi trabajo y en particular hoy, porque esta conferencia es un gran desafío. Hace mucho tiempo que enseño, investigo, escritura, unas dos décadas, pero hace muy poco que estamos explorando esta herramienta, permítanme decir, extraordinaria, que es ChatGPT o GPT. Así que hoy juntos nos adentramos en un territorio que es bastante inexplorado. Yo he venido hablando sobre este tema en los últimos meses, todavía estoy intentando llegar a algunas conclusiones, así que les pido ayuda. Ahí vamos juntos. Bueno, y hoy vamos a reflexionar sobre inteligencia artificial, generativa y sobre las amenazas y oportunidades que implica para la formación de escritores y escritoras. Las dos imágenes en pantalla que muestran los demonios y las criaturas maravillosas que habitan en la escritura, que nos acechan o que nos apasionan cuando escribimos, a nosotros, a nuestros estudiantes. Y esas imágenes que ven en pantalla no las hizo un artista, ni las descargué de un banco de gráficos, ni las generó un experto en tecnología. Fueron imaginadas por una inteligencia artificial a la que le pedí simplemente que graficara a un estudiante escritor o escritora y a las criaturas que salen de su escritura o que lo amenazan al escribir. Y las creó en unos tres o cuatro segundos. Los resultados, como ven, son veloces, son perturbadores, son impresionantes, son novedosos. La imagen de la izquierda fue creada con DALI, la de la derecha con Playground. Dos herramientas gratuitas. Lo hice gratis y rápido en la internet. Esta primera exploración, que haremos, va a ser especialmente desordenada, así como es desordenado, impredecible y todavía incierto el impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa en nuestra vida. Así que hoy no habrá introducción, metodología, resultados y discusión, como les enseñan en el Centro de Escritura. Las evidencias serán parciales, el recorrido será algo accidentado y asistemático, pero llegaremos, creo, a algunas conclusiones que espero sean interesantes y les pido que me acompañen bajo esa premisa. Mi objetivo es que se lleven de aquí algunos ejes para comenzar a pensar el rol de la inteligencia artificial generativa en nuestras prácticas cotidianas, como docentes, como tutores que trabajamos con estudiantes escritores y también como docentes, funcionarios, investigadores en general que escriben cotidianamente. El primer paso en este recorrido será aclarar algunos recortes y limitaciones de lo que aprenderemos. Me voy a centrar en una herramienta de inteligencia artificial generativa particular que se organiza como una conversación escrita y desde hace poco también oral, ChatGPT. Hay otras. No voy a considerar herramientas de inteligencia artificial generativa multimodales, por ejemplo, que generen música, imagen o video, como las que usé antes, o que convierten artefactos semióticos de un modo a otro. Además me voy a centrar en una herramienta completamente gratuita, la versión abierta de ChatGPT, que hace muy poco, y estuvimos jugando varios esta semana con eso, se actualizó a su versión muy potente 4, que incorpora varias herramientas, bueno, algunos aspectos de multimodalidad y, como les decía, también la interacción completamente oral, que es bastante, bastante llamativa. En la pantalla ven la web donde ingresar de forma gratuita a esta herramienta, si no la conocen. Lo que ven en fondo negro es cómo se ve en su computadora y, de hecho, ven una sugerencia de prompt o solicitud. Resume este artículo como una tabla de pros y contras. Volveremos pronto a esta idea de prompt. Esta herramienta también está disponible desde hace un tiempo, no desde el principio. Como app para teléfono, la versión de la derecha se las recomiendo instálerla si no la tienen. Hay algo más muy importante. Todo lo que digo hoy puede que ya haya quedado desactualizado o que quizás cambió y no me enteré. Insisto en este punto. Es probable que lo que no haga muy bien ChatGPT en mis demostraciones sí lo pueda hacer bien en unos días, semanas o meses, porque el dinamismo de esta herramienta es impresionante. O quizás ya lo hace bien y no me enteré. Ahí me avisan, por favor, con el chat. Así cambio la charla para futuros encuentros. Bien. El paso que daremos a continuación será demostrar cómo se usa. Aquellos que ya están familiarizados con la herramienta quizás igual puedan sacar algunas ideas de lo que mostraré a continuación. Ingreso al chat y le pido que escriba algo que hace muy bien, muy muy bien, que es una carta de recomendación. Ese es mi prompt o solicitud. Aclaro que en mi vida cotidiana escribo muchas cartas de recomendación que me piden estudiantes y colegas, no sé si les pasa a ustedes, para ingresar a programas de posgrado, postular a becas, trabajos. Y dedico bastante tiempo a esta tarea. Es un género discursivo que conozco bien, que me resulta útil y que me lleva mucho más tiempo del que querría, para ser sincero. Pedirle al chat simplemente que escriba una carta de recomendación no es suficiente. Ese es un mal prompt, ¿no? Escribe una carta de recomendación. Es una mala solicitud porque no le doy las variables que harán que mi carta de recomendación funcione. Y el chat a veces se da cuenta de que necesita más información y te la pide, como ven en el ejemplo en pantalla. En otros casos, podemos nosotros mismos indicarle en el prop que nos pida toda la información que necesita. Como ven, nos pide información sobre el tema sobre el que hablamos, nuestro perfil como emisores y el motivo y propósito del texto. Esto es importante porque la propia herramienta pone en foco los elementos que nosotros ponemos en foco, ¿cierto? Al orientar a nuestros estudiantes o tutorados en el centro de escritura, ¿cuál es el propósito social y comunicativo que debe cumplir el género discursivo que estoy escribiendo? Primera reflexión, entonces. Chad Chipiti es un buen escritor porque se interesa por el contexto del escrito. A continuación, y lo trato con mucha amabilidad, verán, porque, bueno, tengo cierto miedo que en algún momento cobre venganza por cómo lo usamos cotidianamente. A continuación digo, le paso los datos, de forma muy sintética. Le digo, la persona se llama Guadalupe Contreras, que es un nombre imaginario, aclaro por las dudas. Ella fue, todo esto se ha inventado. Ella fue mi estudiante de pregrado en dos cursos y después se sumó como ayudante a un proyecto de investigación. La carta es para que pueda ingresar a un doctorado en educación y sea admitida como estudiar. Guadalupe es muy aplicada y cumplidora con las tareas. Nunca me dejó clavado con alguna tarea que entregar o alguna transcripción que hacer. Dejar clavado es una expresión argentina. Ya me contarán si en México existe y la usé a propósito porque es muy informal. No lo pondría en una carta de recomendación. Además es muy inteligente, en mis cursos obtuvo notas elevadas. Lee bien en inglés, tiene ideas muy creativas y críticas cuando compara autores distintos. Hace poco presenté una investigación en un congreso y se mostró confiada y segura. La conozco hace unos tres o cuatro años. Creo que ser un excelente estudiante de doctorado le irá muy bien. Se va a graduar con éxito. O sea, mi solicitud es más que una solicitud. Es, podríamos decir, una breve planificación. Es lo que mentalmente por escrito acuerdo que me gustaría incluir en mi texto. Es decir, fíjense, la etapa de ideación y planificación está en mis manos. No en la herramienta. Esto es importante. Y como les decía, uso algunos términos informales. Vamos a ver. Eso lo hice para ver qué hacía el chat. Bueno, a continuación, ven el resultado. Lo puse en dos capturas de pantalla. Primero, escribe un encabezado formal, el esquema típico del género carta de recomendación que yo deberé completar antes de enviar. Nuevamente, un foco en el contexto del texto. Fíjense que tematiza quién va destinado, cuál es su circulación y cuál es su recepción. Esto es muy interesante. Comienza luego con estimados miembros del comité de admisión. Y pasamos a la derecha. Bueno, esa fórmula de tratamiento está bien, ¿no? Y a la derecha dice, lo leo, me complace mucho escribir esta carta de recomendación en apoyo de Guadalupe Contreras. Tuve el privilegio de ser profesor de Guadalupe en dos de mis cursos de pregrado y de trabajar con ella como ayudante en un proyecto de investigación. A lo largo de los tres o cuatro años que he tenido el placer de conocerla, he sido testigo de su destacado desempeño académico y su pasión por la investigación en el campo de la educación. Fíjense que la carta comienza con el propósito de la carta tal como corresponde. La adjetivación exagerada también es un rasgo esperado y correcto del género. Sigue. Guadalupe es una estudiante excepcional en todos los sentidos. Es extremadamente aplicada y siempre cumple con sus tareas de manera puntual y con un alto nivel de calidad. Nunca me ha decepcionado y ha demostrado ser una persona confiable en todas las situaciones. Su habilidad para gestionar múltiples responsabilidades y cumplirlas con éxito es impresionante. Acá vemos cómo ese nunca me dejó clavado, se convirtió, por suerte, en un nunca me ha decepcionado. Entonces ganó en registro formal y detectó ahí en mi planificación un problema, el chat. Sigue. Además, último párrafo, además de su diligencia, Guadalupe posee una mente excepcionalmente aguda. Sus calificaciones sobresalientes en mis cursos son un testimonio de su capacidad para asimilar y aplicar conocimientos de manera efectiva. Destaca por su habilidad para leer en inglés y su capacidad para analizar críticamente y comparar las ideas de autores diversos demuestra su profundo compromiso intelectual y su perspicacia. En este párrafo y en el anterior vemos el uso de oraciones tópicas que sintetizan el contenido del párrafo. Esto aporta muchísimo a la coherencia y también lo que hace facilitar la lectura. La carta, además, tiene una lógica de evidencias que van sustentando afirmaciones evaluativas. Esto es impecable. Impecable. Sigue la carta. Recientemente, Guadalupe presentó una investigación en un congreso donde se destajó por su confianza de habilidades de presentación. Su capacidad para comunicar sociedades de manera clara y efectiva es impresionante y estoy seguro de que esta habilidad será un activo invaluable durante su carrera, futura carrera académica. Creo firmemente que Guadalupe Contreras será una estudiante destacada en su programa de doctorado en Educación. Su dedicación, inteligencia y habilidades de investigación la distinguen como una candidata excepcional. Estoy convencido de que no solo completará con éxito su doctorado, sino que también contribuirá de manera significativa al campo de la educación. Ya termino. Estoy solo demostrando la espectacularidad de este resultado instantáneo. No tengo ninguna duda de que Guadalupe será una activa y valiosa miembro de su comunidad académica. Estoy encantado de recomendarlas en reservas para su admisión al programa de doctorado en Educación. Si necesitan información adicional o tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto conmigo. La carta cierra con ciertas frases, frases hechas típicas y adecuadas, como la oferta de contacto, y luego sigue un saludo formal y mis datos a completar. Entonces, vamos a insistir, vamos a resumir esto. Les acabo de leer la primera versión que generó el ChatGPT en unos segundos. Y es un texto impecable, posiblemente mejor que el que yo mismo hubiese escrito luego de un par de horas de dedicación. Y me tomé el tiempo de leerlo, con riesgo de que se aburran, para demostrarles que los resultados de escritura son simplemente espectaculares. Pero hay más. En la herramienta ustedes pueden usar la opción de regenerar la respuesta todas las veces que quieran. En mi experiencia hay que probar siempre hacerlo, porque a veces mejora notablemente. Pero en otros casos, como en este, empeora la primera versión. Fíjense lo que pasó. Leo un fragmento. Nunca me dejó clavado con ninguna tarea que entregar, ni con ninguna transcripción por completar. Acá tenemos, en una regeneración que le pedí, un problema de inconsistencia de registro, que empeoró la primera versión al conservar mi input. Nunca me dejó clavado. Así que no siempre la segunda o tercera es mejor que la primera. Podemos, entonces, quedarnos con esta primera versión, copiarla y hacer algunos ajustes menores antes del envío. Como, por ejemplo, no sé si lo detectaron, una repetición que no me gustó mucho del adjetivo impresionante, que usa más de una vez. O bien podemos seguir pidiéndole cosas a la herramienta. Yo le pedí, por ejemplo, que la redujera a la mitad. Podría haberle pedido que la extendiera al doble también. La versión sintética que me entregó fue fantástica. Luego, le pedí que agregar una historia para darle más anclaje a la carta. Algunas cartas de recomendación piden eso. Esta historia es imaginaria porque no se la proporcioné yo. Veamos qué inventó. Escribe una historia. Y me dice, Guadalupe es una estudiante aplicada y cumplidora. Nunca dejó tareas pendientes y siempre entregó trabajos de alta calidad. Un ejemplo de su dedicación ocurrió durante nuestro proyecto de investigación sobre, nombre del proyecto, En medio de un plazo ajustado, Guadalupe asumió la tarea de transcribir extensas entrevistas con precisión y rapidez. Su habilidad para llevar a cabo esta tarea crucial fue esencial para el éxito de nuestro proyecto. ¿Qué les parece? Así que inventó una historia, me dejó espacio para completarla, y más o menos es verosímil. Finalmente, le pedí que la tradujera en inglés, porque la carta era, imaginemos, para admisión en un doctorado en el extranjero. La capacidad de la herramienta para la traducción es simplemente impactante. Pueden ver en pantalla un extracto de cómo quedó la carta. No la voy a leer, no se preocupen. Pero realmente es notable. Claro, quizás esta modalidad en donde es el chat chivitil, que arroja la primera piedra, no es la que les resulte más cómodo. Quizás prefieren ustedes mismos escribir ese primer borrador. Yo le había dado una especie de prompt, una planificación. No hay problema, porque el chat también es un excelente editor. No solo textualizador, sino también editor. Entonces, vamos a hacer una prueba. Primero, le muestro mi borrador o planificación, y le pido que me ayude a ampliarlo. Lo que escribí, que ven en pantalla, es esto. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de recomendar la postulación de Guadalupe Contreras al programa de doctorado en Educación. Conozco a Guadalupe desde el año 2021, ya que tuve el placer de contar con su presencia como estudiante en cuatro cursos a mi cargo durante 2021 y 2022. Y ahí escribí ampliar sobre esto. Como la última novela de Hernán Díaz, que tiene ese recurso literario en ese caso. Me gustaría mencionar distintas cualidades clave de Guadalupe en su desempeño como estudiante. Se trata de una participante activa en aula, de escucha atenta y reflexiva, agregar más cosas. Ese es mi borrador incompleto. Además, trabaja de forma sólida en equipo, con roles negociados y al mismo tiempo, liderando la voz y esfuerzos de sus compañeros que valoran y confían en ella. Contar una historia que demuestre esto. ¿Qué hizo el chat? Bueno, en su respuesta, Chat Chippity pasa de escribir siguiendo mis recomendaciones y planificación, que es lo que vimos antes, a hacerme recomendaciones para que yo mismo mejore mi escrito. Este giro es interesante y muestra los múltiples usos que tiene la herramienta. Por ejemplo, me sugiere, experiencia de enseñanza. En cuanto a los cursos que Guadalupe tomó contigo, porque me tutea el chat, en 2021-2022, podrías ampliar sobre el contenido de esos cursos, su nivel de dificultad y la forma en que ella se destacó en cada uno de ellos. Por ejemplo, si hubo proyectos o tareas especiales que Guadalupe realizó excepcionalmente, menciona esos detalles. Esto proporcionará una visión más concreta de su desempeño académico. Bueno, esto es increíble. El chat no es ahora quien textualiza mis ideas iniciales, sino que funciona casi como un colega, como un par, que comenta lo que voy escribiendo y me hace sugerencias para que siga. Esta manera de usarlo no es tan común entre nuestros estudiantes y tiene una potencia, y entre nosotros, y tiene una potencia tremenda. Claro, yo podría preferir simplemente que el propio chat escriba mi texto, así que se lo pido. Le digo, escribe una carta de recomendación. Ahora, el problema es que acá el chat se pone creativo e inventa o miente. Por ejemplo, dice, conozco a Guadalupe desde el año 2021, ya que tuve el placer de contar con su presencia como estudiante en cuatro cursos a mi cargo durante 2021-2022. En estos cursos, que abordaron temas complejos y desafiantes en el campo de la educación, Guadalupe demostró un compromiso sobresaliente con su aprendizaje. Por ejemplo, en el curso Metodologías de Investigación Educativa, no sé qué curso es ese, sobresalió al diseñar y ejecutar un proyecto de investigación que analizaba las tendencias actuales en la enseñanza en línea y sus efectos en el rendimiento de los estudiantes. Su enfoque analítico y su capacidad para generar ideas originales destacaron su desempeño excepcional. Nosotros, como editores o coautores, tenemos que obligatoriamente supervisar esta invención o mentira y ajustarlo a los datos reales. Pero acá podemos ver un primer peligro de la herramienta, tal cual funciona hoy, que es su desparpajo para inventar y mentir, aunque, bueno, está escrito con gran verosimilitud. Esto es complicado y requiere revisión. Finalmente, este rol de revisor del chat no solo aplica a temas de contenido, sino también a errores superficiales, ortografía, tildación, puntuación, concordancia, omisión de palabras y sintaxis. Estos son aspectos que muchas veces nos demandan mucho tiempo de supervisión y retroalimentación, cuando en realidad son temas superficiales, en el nivel superior, que nos impiden evaluar y retroalimentar aspectos discursivos o conceptuales de mayor importancia y complejidad. Imaginemos que tengo otra vez mi carta de recomendación, pero esta vez la escribí con muy poco tiempo y quedó con errores. O la escribí en una segunda o tercera lengua y, por tanto, bueno, no la manejó también a errores de normativa. Entonces, puedo pedirle al chat que me indique qué errores hay. Es una especie de corrector de Word exponencialmente mejorado, con anabólicos. Entonces, le entrego esta versión que ven en pantalla. Arriba, en la captura de Word, este programa, Word, si lo ven, se fijan, Word, con su corrector, un poco del pasado, identifica dos problemas, uno de concordancia y otro de tildación, como ven en la imagen, en fondo blanco. Pero hay más que no tiene la potencia por ahora. Sabemos que Microsoft está incorporando también inteligencia artificial generativa, así que pronto lo va a poder detectar. Bueno, el texto dice, reciente, Guadalupe presentó una investigación en Congreso donde se destacó por su confianzas y habilidades de presentar su capacidad para comunicar sus ideas de manera clara y efectiva. Es impresionante y estoy seguro que esta habilidad será un activo invaluable durante su futura carrera académica. El chat nos entrega una versión reformulada, pero además, y esto es muy bueno, detalla los cambios que hizo. Además, los dos ajustes que había visto Word y que pudo corregir sin problema, vio un problema de tipo de palabra, reciente, agregó un artículo faltante, encontró otro problema de concordancia y además agregó un punto y mayúscula, aunque se olvidó de mencionarlo en su análisis. La velocidad, autonomía y eficiencia de la revisión y ajuste de aspectos normativos y superficiales también es impactante y sin duda todos vamos a empezar a usarlo mucho. Con esta herramienta se acabó el trabajo tedioso y extenso de proofreading. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa en este recorrido, en estas ejemplificaciones y vamos a resumir algunas cuestiones que hemos aprendido. A ver, existen opciones de inteligencia artificial generativa de texto abiertas y gratuitas para computadora y celular. Funcionan mediante solicitudes, estos prompts que son específicos e incluso se puede solicitar orientación sobre la información que se necesita. Hoy en día esos prompts también se pueden dar oralmente. Un buen prompt o solicitud equivale más a una breve planificación de lo que se quiere escribir que simplemente a copiar y pegar la tarea que me pidió mi docente o mi jefe o me pedí yo mismo. Cada generación de texto puede regenerarse cuantas veces se quiera y los resultados son dispares, no necesariamente mejora, a veces sí. El chat escribe muy bien géneros discursivos estandarizados. Ojo con eso porque el ejemplo que di no es cualquier ejemplo, es un ejemplo de un género altamente estandarizado. Traduce muy bien a distintas lenguas, esto realmente abre un campo de posibilidades increíble, edita muy bien errores de normativa, ortografía, puntuación, etc. Puede reflexionar metalingüísticamente sobre lo que necesita para escribir o sobre lo que revisa o revisó. Realiza estos procesos muy rápido, la versión 4 más rápido todavía, si no tiene información, inventa y miente, hay que tener cuidado con bastante verosimilitud, y como dije al principio, puede que todo esto que estamos diciendo ya estén desactualizados ahora, o cuando alguien vea esta conferencia, o en pocas semanas. Quiero que le tomemos el peso a lo que acabamos de experimentar y ver, y voy a hacerlo con referencia a algo muy viejo, que es el famoso modelo de Flowery Heist de 1981, 1981, más o menos el año en el que ellos estaban naciendo, que ilustró el proceso mental de escritura como resolución de un problema retórico. Existe una herramienta que me da ideas y ejemplos para ir elaborando mi texto, es una especie de coautor en las instancias que hay marca en rojo de ideación y planificación. Otra opción es que yo me encargue de la planificación, brindando una buena solicitud o prompt bastante completo y que la herramienta pase a la etapa o el proceso de, porque no es etapa, es más un proceso cíclico de monitoreo y textualización. Ahora, también la herramienta puede encargarse simplemente de la etapa final o le puedo pedir que planifique y textualice. En ese caso, mi rol va a ser más bien el de revisor dejando esas etapas iniciales al chat. Entonces, lo que tenemos es una herramienta gratuita, abierta, simple, gratuita por ahora, eso también se está discutiendo en la bibliografía, veloz, que puede limpiar de errores de normativa mi texto operando en la etapa de revisión, puede ayudarme a textualizar si tengo la planificación o puede darme ideas de planificación si quiero textualizarlo yo mismo. por otro lado, la herramienta da visibilidad y esto para los que nos dedicamos a escritura es muy interesante a variables que los escritores maduros y expertos saben que son importantes como la reflexión sobre el escrito, la atención a las clases tipificadas de textos o géneros discursivos o la definición de emisores, audiencias y propósitos. Además, la herramienta traduce tan bien otras lenguas que puedo escribir en la lengua con la que me siento más cómodo mi lengua predominante por ejemplo y hacer una traducción veloz al final del proceso y queda muy, muy, muy bien. Puedo pensar en una lengua entregar un producto en otra como hacen algunos que contratan a un traductor con el texto ya listo pero en este caso el proceso queda completamente en mis manos. Ahora bien, no todo es optimismo para nada creo que el peligro principal del chat radica en que el escritor tercerice y delegue completamente este proceso de escritura por eso traje este modelo para entender mejor sin supervisión que es lo que muchos hacen es decir que haga una solicitud quizás ni siquiera tan buena breve quizás solo la tarea que le pidió el profe o el jefe y que luego entregue el producto entonces pongo la copia y pego entrego el producto y no hago esta distribución de roles más estratégica y que funciona muy bien detengámonos un minuto en este aspecto hablemos entonces de qué sería un mal uso del chat GPT para los procesos de escritura estudio y aprendizaje esta presentación tiene muchas imágenes así que acá tienen otra les cuento que le pedí a una inteligencia artificial en este caso el programa o la web playground que dibujara un estudiante hace trampa al escribir usando inteligencia artificial le pedí eso y esa fue la imagen que me dio que me encantó si se fijan es interesante porque es una escritura que no es escritura es como un garabato sin significado eso dice la inteligencia artificial sobre escribir haciendo trampa con inteligencia artificial así como el chat GPT ofrece una oportunidad increíble de mejorar complejizar y economizar procesos de escritura su mal uso representa un peligro grave concretamente el mal uso consiste en delegar por completo o en gran medida el proceso de escritura en la herramienta desde los estudios de la escritura nosotros podemos argumentar por qué esto es peligroso en contextos escolares y voy a mencionar dos motivos principales por un lado suspende el potencial retórico de la escritura sabemos que parte del aprendizaje escolar y académico es comunicarse con otros por escrito de formas estratégicas situadas complejas y específicas de ciertos ámbitos culturales y disciplinares la oportunidad de este aprendizaje retórico se pierde y los resultados de aprendizaje quedan rotos abortados por otro lado este mal uso suspende el potencial el llamado potencial epistémico de la escritura sabemos que a través de la escritura no solo desarrollamos habilidades retóricas sino que también aprendemos sobre contenidos elaboramos nuestras ideas conectamos lecturas y conceptos transformamos conocimientos previos y creamos nuevas ideas y conclusiones esta operación cognitiva obviamente se gestiona a través del trabajo con la escritura y si se lo delego al chat se pierde no se produce ese aprendizaje nuevo esos son los peligros digamos educativos formativos vinculados a escritura aprendizaje también hay por supuesto peligros éticos este mal uso amenaza lo que se llama hoy integridad académica es muy posible que se busque engañar al destinatario solicitante o evaluador de la tarea en especial en contextos escolares es una nueva forma de plagio donde no hay una fuente copiada pero si hay un autor que no escribe algo propio es muy extraño no hay originalidad ni autoría aunque tampoco hay copia de otro ahí Diana quiere comentar ahí está muchas gracias Diana es una especie de neoplagio como una nueva manifestación del plagio y de hecho el chat chipiti no puede confirmarse un texto que le pasamos fue escrito por chat chipiti no sé si han hecho la prueba pero uno puede poner un texto y preguntarle esto lo escribiste y te dice no sé quizás sí pero no sé si el docente solicita una reflexión personal a su estudiante es porque quiere que haya un proceso de esfuerzo invención y aprendizaje por detrás del producto recibido en un caso así delegar la producción textual es hacer trampa aclaremos algo este neoplagio o mal uso del chat no es exclusivo de estudiantes como mostré al principio los usos están masificándose entre todos nosotros cualquiera puede hacer un buen o mal uso de esta herramienta así que si nos preocupa la crisis de la escritura por la inteligencia artificial es una responsabilidad que está alcanzando la sociedad completa apoderados padres funcionarios académicos profes y estudiantes en otros casos el uso de chat chipiti genera un rechazo porque se pierde algo más intangible y nos ponemos filosóficos acá la autenticidad de quien escribe este es un caso bastante conocido y terrible no sé si lo conocen tras un tiroteo con muertos en Michigan State University otra otra institución de Estados Unidos envió un correo a sus estudiantes con una reflexión sobre el suceso y se descubrió que el texto había recibido la asistencia del chat y eso generó un escándalo como ven en pantalla se envió luego un correo de disculpas se pasó a licencia a las dos autoridades que firmaban el mail y se inició una investigación institucional la noticia salió en todos lados en The Guardian CNN Los Angeles Times CBS etcétera y por qué tanto escándalo estaba mal escrito ese mail no no estaba mal escrito estaba muy bien escrito era un muy buen texto el problema acá es que el escrito que hablaba de una situación traumática afectiva que digamos se refería directamente a la vida cotidiana en la universidad sonaba inauténtico no sentido no genuino pero no porque estuviese escrito de manera inauténtica sino porque no lo había escrito una persona en la disculpa por el suceso afirman ahí puse lo que dijeron el uso de chat chipití para generar comunicaciones en nombre de nuestra comunidad en momentos de dolor y como respuesta a una tragedia contradice los valores que caracterizan a Peabody College acá no estamos hablando de plagios otra cosa la que está pasando que estamos recién empezando a entender entonces fíjense el mensaje puede ser correcto puede ser adecuado pero como trata de temas sensibles para que funcione tiene que tener el aura podríamos decir con Benjamin era el que hablaba de aura de haber sido efectivamente escrito por un humano porque el humano siente empatía y pena pero el robot no entre paréntesis el texto en español que les leí fue traducido por chat chipití se lo pedí para que me ayudara un poco bueno a ver en este ejemplo y en parte en los ejemplos de no integridad académica o neoplagio el problema es también un problema de voz con z un problema de voz en el caso del aula los textos asistidos por chat chipití que recibimos se acercan a un estándar y a un cumplimiento de normativa que para ser sinceros no suena a un escritor en formación o a un estudiante transitando procesos de aprendizaje yo por ejemplo les cuento que el último año estuve probando mucho con generar títulos con el chat chipití y realmente no me funcionó bien no es que eran malos títulos pero había cierta chispa digamos creativa que el chat no podía alcanzar con esa cosa estandarizada que tiene es como si me permiten la analogía como una foto de alguien pasada por un filtro de belleza que ya es el estándar en Instagram y en otras plataformas se ve mejor se pierden las imperfecciones e impurezas pero pasa a parecerse a cualquier otra persona y de alguna manera hay también un aura que se pierde en el camino como en esta foto que ven en pantalla que les parece que sienten una ternura una belleza estandarizada una niña rubia bueno les cuento que ese bello niño no existe fue creado también por inteligencia artificial en este caso en una famosa web que les recomiendo visitar que es digamos la dirección es this person does not exist googleen this person does not exist esta persona no existe y es una sucesión de fotos de gente que no existe y es muy perturbador porque realmente se ve como alguien que existe entonces los textos limpios e impolutos que genera la inteligencia artificial cambian el rol del error superficial de ser algo a ver si les pasa a ustedes de ser algo que nos irrita que nos irritaba está pasando ahora a ser una marca de autenticidad genuinicidad genuinidad y perspectiva personal esto es un cambio cultural extraordinario yo les cuento que hoy cuando veo una rata cuando veo una tilde que falta un problema de concordancia me pongo contento cuando recibo un texto de un estudiante o colega porque significa que un escritor lo escribió que un escritor lo escribió por sí mismo sin esa asistencia de hecho algunas herramientas que se están desarrollando para detectar estos usos irregulares no operan contrastando el texto con otras fuentes como hacían los programas que muchas veces nuestras instituciones compraban para detectar plagio sino lo que buscan es usos genéricos estandarizados predecibles y si me permiten digamoslo aburridos tan aburridos como una foto de Instagram pasada por Photoshop la escritura con chat GPT puede ser una escritura sin fuerza sin sorpresa sin mugre sin sudor sin alma a todo esto tomé la carta de recomendación del comienzo que es la que les leí en detalle y la pasé por un software de detección de escritura con inteligencia artificial usé un programa que se llama GPT Zero que es gratuito o era gratuito cuando lo probé hace unos meses pero que hasta la última vez que revisé funcionaba solo con inglés así que usé esa carta traducida que les había mostrado ¿y qué pasó? bueno se equivocó se equivocó fíjense a la izquierda ahí está Guadalupe nuestra estudiante imaginaria la web dijo que el 50% de la carta era humana la otra mitad era inteligencia artificial y sabemos que más allá de que la solicitud era bastante robusta era bastante extensa el texto fue completamente textualizado por la herramienta o quizás no quizás esto está confirmando lo que les sugería al principio quizás lo que este test me dice es que funcionamos como coautores del chat porque yo hice una planificación aunque fuera breve era muy importante la planificación es muy importante como sabemos y la inteligencia artificial la textualizó quizás por eso no puede detectarla ahora hice otra prueba que es lo que ven a la derecha pasé por el detector una carta de recomendación en inglés que escribí en 2022 antes de que existiera el chat y que además fue una carta de alguien que consiguió el puesto ahí borré los datos para que no sepan quién es pero alguien del campo que dijo en esa época me llevaba más tiempo hacer cartas de recomendación que dijo el software mismo software dijo que parecía más humano que el anterior y está bien porque lo escribí solito pero ojo también dice que cerca del 25% del texto fue escrito por el chat y eso es falso porque en esa época no existía ahora si uno se fija más en detalle que marcó como escrito por la inteligencia artificial lo que marca son justamente las oraciones más formulaicas casi oraciones que uno copia y pega de carta en carta y que es lo que aparece al cierre de la carta entonces le parece que lo formulaico es artificialmente generado a pesar de que lo escribí con mis propias manos mis propios mi propia cabeza en suma la disponibilidad del chat chipití y su potencial uso que viola la integridad académica o que borra la voz auténtica de los escritores en formación que trabajan con nosotros requiere que tomemos ciertas acciones simultáneas y voy a proponerles tres en primer lugar diversificar las formas de escritura y evaluación para que haya instancias analógicas de escritura presenciales individuales con lápiz y papel digamos curiosamente la propia UNESCO recomienda esta estrategia que podría parecer anacrónico me van a acusar un poco de anacrónico pero también lo recomienda la UNESCO en un documento más o menos reciente de uso de inteligencia artificial en educación superior una segunda sugerencia es mejorar las tareas y consignas para que no sea posible delegar completamente la tarea en el chat de hecho recomiendo que testemos nuestras tareas con chat para ver cómo las resuelve y por último un poco más polémico y más arriesgado lo podemos testear a ver qué pasa incorporar el chat de forma explícita significativa y formativa en roles puntuales como coautor virtual en ejemplos como los que les compartí antes y que funcionaban bastante bien y la foto la foto que ven ahí con qué programa la creen bueno no esa foto es verdadera la primera foto verdadera en todo este tiempo pueden suspirar de alivio son estudiantes universitarios latinoamericanos escribiendo mientras usan una computadora los usos potenciales del chat son muy diversos en pantalla ven una tabla con sugerencias que publicó en ese texto que les decía la UNESCO el chat puede hacer lluvia de ideas ser un oponente socrático buscar información para trabajo generar orientaciones para planificar clases sea para nosotros como profes hacer de tutor estudiantil diseñar un plan de estudios interpretar datos acompañar en el estudio motivar el aprendizaje o evaluar estudiantes en todos estos casos estas sugerencias de la UNESCO la herramienta no solo opera como coautor sino también como tutor supervisor evaluador y estudiante o profesor pa se fomenta el estudio aprendizaje invención y escritura con otros en un proceso compartido además se evita la angustia de la hoja en blanco es decir se ofrece un andamiaje en las etapas más complejas de la planificación o el estudio y de hecho vuelvo a apoyarme en la UNESCO la UNESCO identifica con claridad el potencial de la inteligencia artificial dice y es una cita chat chipiti podría ayudar a las instituciones de educación superior a ofrecer a las y los estudiantes una experiencia de aprendizaje más personalizada y relevante entonces vamos a recapitular quiero que le demos el peso e impacto que corresponde a estas novedades esta distribución de apoyos para la planificación textualización y edición de textos cambia completamente la práctica de escribir es como si pudiésemos exteriorizar y tercerizar en un coautor velocísimo gratuito y siempre a disposición procesos que antes eran de nuestro exclusivo control y responsabilidad la ganancia de tiempo y esfuerzo es espectacular y el cambio en el producto resultante también estamos ante un giro por eso la imagen un poco irónica copernicano ahora vuelve la tierra al centro en los roles procesos y prioridades al escribir insisto esta herramienta es una novedad de enorme impacto para los escritores maduros e inmaduros en primeras lenguas y en lenguas adicionales escribir un texto como una carta de recomendación por ejemplo ahora demora unos pocos minutos y si uso adecuadamente este recurso el texto será mejor que el que podría haber escrito sin asistencia hacemos una pausa de nuevo para recapitular nos acercamos ya al cierre algunas algunas conclusiones la herramienta funciona como coautor esto me parece importante de hecho la herramienta da visibilidad a variables que los escritores maduros saben que son importantes como la reflexión sobre el escrito la atención perdón la atención a las clases tipificadas de textos y podemos especificar género discursivo emisora audiencia propósito además de reflexionar sobre distintos aspectos del proceso y del producto escrito el escritor asume un rol de indagación supervisión y o edición delegando aspectos mecanizables o superficiales y compartiendo aspectos más complejos en el mejor de los casos la traducción es tan eficiente que podemos restringir el proceso de escritura a nuestra lengua principal e incorporar la lengua adicional como output el ahorro de tiempo y la calidad de los productos es impresionante y también puede delegarse completamente la escritura de la herramienta pero esta estrategia que es quizás la más frecuente quita agencia de autoría impide aprendizajes y reflexiones complejas y representa un grave peligro y amenaza a la integridad académica de hecho se está dando en la actualidad una discusión respecto de si chat chipiti puede ser incluido en un escrito común coautor hace unos meses el SEVIR una de las editoriales científicas más importantes del mundo divulgó sus primeras indicaciones y políticas de publicación al respecto en la traducción que comparto en pantalla y que traduje con el chat por supuesto se lee ¿por qué el SEVIR ha decidido que la inteligencia artificial y las herramientas asistidas por IA no pueden ser acreditadas como autores en trabajos publicados? Leo la autoría implica responsabilidades y tareas que sólo pueden ser atribuidas y realizadas por seres humanos cada autor o coautor es responsable de asegurarse de que las preguntas relacionadas con la exactitud e integridad de cualquier parte del trabajo sean investigadas y resueltas adecuadamente y la autoría requiere la capacidad de aprobar la versión final del trabajo y estar de acuerdo con su presentación estos criterios son interesantes para nosotros porque especifica lo que es una autoría temas que nos interesan mucho como profes de escritura y lo asocian al rol de aprobación de versión final es decir un rol de autoría asociado a una supervisión más general que en el fondo sí delega esos aspectos más puntuales eso no está censurado UNESCO en ese documento que ya cité dice también algo interesante cito al menos por ahora chat GPT no puede sustituir a la creatividad humana y al pensamiento crítico página 14 y me da un poquito de miedo lo de al menos por ahora pero eso dice el texto bueno por otro lado el SEVIR indica y leo solicitamos a los autores que hayan utilizado inteligencia artificial o herramientas asistidas por inteligencia artificial que incluyan una declaración al final de su manuscrito inmediatamente antes de las referencias titulada declaración sobre el uso de la IA generativa y las tecnologías asistidas por IA en el proceso de escritura en dicha declaración pedimos a los autores que especifique la herramienta utilizada y el motivo podríamos agregar la función de su uso entonces fíjense estas indicaciones y hay muchas las editoriales se han puesto a trabajar las asociaciones y las universidades también piden que se explicite el uso de la herramienta como asistente lo cual parece un criterio interesante para que nosotros apliquemos en aula y estoy seguro que muchos de ustedes ya lo están haciendo para entender mejor este apoyo y cambio radical y ya para ir cerrando voy a explorar con ustedes algunas analogías pensemos en el ejemplo del corrector del procesador de texto de la calculadora y de internet quiero que nos preguntemos qué oportunidades y amenazas significaron qué cambiaron en nuestras prácticas de estudio de aprendizaje y de escritura y cómo modificaron nuestro rol en la creatividad y autoridad de lo que escribimos o elaboramos son tres cosas que hoy hacemos e incorporamos sin mayores problemas empecemos con el corrector de texto en realidad habría que ir más atrás y desnaturalizar que el corrector se apoya en una tecnología previa que es la máquina de escribir y posteriormente la computadora y el procesador de texto electrónico estas herramientas aceleraron y abarataron nuestra forma de escribir diagramar y ajustar borradores luego con el corrector de texto pudimos tercerizar la revisión de cierta cantidad de errores de normativa vinculados a ortografía y concordancia aunque a veces tenemos que luchar para que los estudiantes lo usen ¿cierto? o nosotros mismos podemos ahora tener mala ortografía pero se va a notar menos porque antes de entregar nuestro texto hacemos una pasada con el revisor automatizado ahora este corrector por ahora es tonto poco autónomo y no entiende que ciertas opciones son o no son errores según el contexto en el que se encuentre y además no puede haber cuestiones más complejas del ámbito discursivo o de contenido pero ya estamos tercerizando lo estamos haciendo hace años y delegando ciertos aspectos de escritura más superficiales lo cual nos ahorra tiempo y mejora el producto final y aunque la herramienta exista habrá escritores que la aprovechen y sepan usar mientras que otros no entregarán un escrito que al abrirlo nuestro procesador de texto estará lleno de subrayados rojos de errores que no revisó o bien se habrán hecho cambios equivocados a veces se equivoca sin supervisión correcta en este caso la existencia del corrector y su mal uso genera que esos textos se vean peor todavía que si no existiera la herramienta y eso es parecido al efecto de un mal uso del chat GPT por último al igual que con el chat el corrector de Word no funciona solo requiere un coautor que apruebe o deseche las sugerencias y que vea otros errores que el software no detecta lo que pasa es que a diferencia del chat GPT la coautoría del corrector es completamente menor e ineficiente y de hecho había un programa intermedio entre el chat GPT y este tipo había programas que ya no usamos como Grammarly por ejemplo que era muy interesante y que era una especie de intermediario antes de que llegara esta herramienta nueva algo parecido sucede con la calculadora hace algunas décadas la calculadora se conceptualizaba piensen en su infancia en la escuela como una herramienta que obstaculizaba o puenteaba los procesos de pensamiento y reflexión matemáticos esto aún pasa en algunas aulas de matemática aunque en mucha menor medida la herramienta para algunos profes que se resisten es un obstáculo para el desarrollo del pensamiento matemático pero son minoría la universalización del acceso a la calculadora u otros instrumentos como por ejemplo una tabla dinámica de Excel han hecho que el razonamiento matemático se piense hoy como un proceso que es acompañado y complementado por estas herramientas la calculadora es nuestra coautora y nos permite potenciar los alcances de nuestro pensamiento matemático y del tipo de problemas que podemos resolver es decir hoy en día aprendemos a pensar matemáticamente con estas herramientas de apoyo como un elemento constante que nos acompaña la calculadora facilita los cálculos pero no facilita la resolución de problemas y esta distinción en realidad se basa en la distinción entre tercerizar y mecanizar operaciones de baja demanda cognitiva y mantener el control agencia y foco en operaciones de alta demanda cognitiva una distinción que también nos sirve para el chat en términos educativos la herramienta la calculadora entró al currículum y a la sala de clases y pensamos las trayectorias escolares con esta herramienta como un supuesto esto implica también que ciertos objetivos de aprendizaje excluyan a la calculadora por ejemplo en etapas iniciales de educación básica lo importante es que la herramienta se sumó como parte de la trayectoria formativa y es un integrante central de la práctica de quien razona matemáticamente y para confirmarlo llamé a mis amigos de matemática que me dijeron que era así nomás yo no enseño matemática así que pregunte por las dudas por último me interesa mucho la comparación con internet hasta el uso masificado de internet poseer conocimientos era uno de los componentes más importantes en la formación de personas saber cosas de memoria de esta forma lo que hoy llamamos contenidismo no era algo malo sino un objetivo importante de la educación pública y un atributo con alto valor social un poco todavía lo es es impactante ver películas de hace 40 años o más y verificar discusiones o tramas organizadas a partir de la falta de acceso a un dato puntual que hoy sacando el celular lo encontramos enseguida plataformas como wikipedia por ejemplo han permitido a la democratización y especificación del conocimiento revisado y compartido por la humanidad el problema y desafío hoy como sabemos no es contar o no contar con una información dato o contenido sino tener la capacidad para poder encontrarlo y evaluar su calidad o su pertinencia la multiplicación de informaciones de mala calidad sesgadas intencionadas para la manipulación y el control hacen que aunque el dato que necesito esté ahí me resulte muy difícil distinguirlo de otros datos defectuosos o imprecisos lo importante hoy es poder distinguir fuentes confiables de fuentes no confiables descartar fake news y datos sesgados hallar datos sólidos y respaldados y además encontrar el tipo de dato que necesito bueno además está el problema de querer hacer eso porque muchas veces como sabemos queremos encontrar el dato que queríamos encontrar a pesar de que no sea cierto en ese sentido internet cambió la necesidad de ciudadanos con información por la necesidad de ciudadanos que sepan buscar información de forma activa creativa y crítica que no hagan clic en el primer resultado que seleccionen la base de datos que necesitan que apliquen filtros por fecha o tipo de archivo que naveguen lenguas distintas y que detecten alarmas frente a una fuente de información dudosa al igual que con el corrector del texto y la calculadora este cambio impacta nuestras prácticas y nuestras trayectorias educativas y profesionales y este cambio cultural y tecnológico modificó ha modificado lo que enseñamos cómo lo enseñamos y para qué lo enseñamos me interesan estas comparaciones porque nos permiten sacar algunas conclusiones más que quiero sumar a la conversación el chat GPT es un salto cualitativo espectacular pero no apareció de la nada sino que tiene antecedentes en distintas herramientas que hemos estado usando por bastantes años es decir existen antecedentes de herramientas que tercerizan parte de los procesos de pensamiento aprendizaje y escritura estas herramientas ya aparecen naturalizadas y las vemos como un complemento necesario o aceptable o tolerable en nuestras prácticas cotidianas y es muy probable que pase lo mismo con el chat y otras herramientas de inteligencia artificial generativa pero debemos andamiar ese proceso como hacíamos con la calculadora también sabemos que estas herramientas por sí solas no mejoran los textos que existe internet no democratizó el acceso a información confiable para todo el mundo el corrector de texto es omitido por muchos estudiantes y nosotros la calculadora no me alcanza para resolver el tipo de problemas matemáticos que hoy enfrento en el aula por tanto se necesita enseñar a usarlas y promover su uso con agencia de parte de los escritores en formación lo mismo con el chat hay que promover un uso inteligente estratégico para evitar un uso que no promueva aprendizajes o que genere malos textos clase que viene la próxima clase que tengan siéntense con sus estudiantes en confianza y pregúntenles usan chat para que lo usan y discutan cuáles de esos usos van y cuáles no tanto quiero decir además que la inteligencia artificial generativa no es una herramienta más sino que cambia por completo nuestra definición de qué es ser un escritor o escritora su impacto es profundo en niveles tecnológicos y culturales tal como sucedió con la irrupción y masificación de internet desde los años 90 pero también tiene un impacto conceptual respecto y esto nos interesa a nosotros en particular de cómo teorizamos la escritura y los escritores cómo será esta nueva definición de escritor maduro y formado quizás sea un escritor quien tenga quizás sea un escritor maduro quien tenga la capacidad de dar buenas instrucciones y supervisar al asistente de escritura y quizás este debe ser uno de los objetivos de aprendizaje futuros en los currículum escolares pero ojo también hay que relativizar un poco esta novedad hacer buenas preguntas generar un buen diálogo crítico y estimulante escribir reescribir y reflexionar sobre lo escrito en realidad son prácticas y competencias que están en la base de la cultura la reflexión y la ciencia occidental es increíble ver cómo el chat nos devuelve a temas razonamientos que tienen miles de años y que conocemos hace muchísimo tiempo esta nueva definición de escritor maduro que les propongo hoy requiere que también redefinamos el proceso de escritura ahora con asistencia artificial ahí les muestro una propuesta posible de un colega dedicado a estos temas Christopher Basquiat cuatro procesos fíjense solicitar revisar iterar y ajustar solicitar especificar el rol propósito razonamiento encuadre y las fuentes una suerte de planificación y de puesta en contexto como hice con mi carta al principio revisar asegurarnos de hallar y corregir imprecisiones fácticas presupuestos implícitos sesgos afirmaciones infundadas falacias saltos lógicos falencias retóricas es una revisión mientras se textualiza iterar ajustar pedir más pero una segunda versión y finalmente ajustar ampliar ideas ajustar el estilo reorganizar corregir inexactitudes y diseñar son los cambios previos al cierre para cerrar y con este modelo de proceso de ejemplo me gustaría decir lo siguiente la alfabetización académica y la formación de escritores requiere hoy que incorporemos la alfabetización en inteligencia artificial tal como sugiere UNESCO y no nos asustemos porque no es más que una versión exponencialmente potenciada de la formación de escritores en entornos digitales que comenzamos a impulsar hace 30 años o más del foco en la escritura y la alfabetización que existe en el mundo hace más de un siglo y del interés por la discusión creativa y crítica que está con nosotros hace como les decía hace un rato miles de años en el fondo todo esto no es más que una versión más compleja moderna y desconocida por ahora que lo que hemos estado haciendo desde hace cientos miles de años que es enseñar una tecnología hermosa y misteriosa la escritura que es una tecnología aunque a veces parece que no lo es bueno evidentemente aunque esta conferencia es exploratoria y la vengo armando a lo largo del tiempo aprendiendo en el camino hay ya antecedentes acumulados que me han orientado a elaborarla así así que para cerrar quería dejar en pantalla estos recursos ahí aparece por ejemplo el texto de UNESCO abajo de la izquierda hay un banco de recursos de Boac Clearing House hay una guía del centro de innovación del Mineduc de Chile para orientar a docentes en el uso del chat que me parece súper interesante hay textos como el consenso de Beijing de la UNESCO sobre inteligencia artificial y educación etcétera etcétera y mucho más que aparece día a día las investigaciones recién están acompañándonos sabemos poco pero sabemos cada vez un poquito más también recomiendo el libro de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis que publicó debate en Latinoamérica y que probablemente puedan conseguir y que también es una primera aproximación y del que saqué bastantes ideas de las que compartí hoy con ustedes muchas gracias muchas gracias Federico a nombre de la Escuela de Humanidades y Educación agradecemos al doctor Navarro por la interesante plática y a la y los participantes por su asistencia les invitamos a asistir a las siguientes actividades programadas las cuales serán publicadas en nuestras redes sociales C Escritura Tech en Facebook e Instagram y en nuestro sitio web Centro Escritura Tech .tech.mx repito el sitio web Centro Escritura .tech.mx Muchas gracias 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 Gracias.